Hey, que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sea of Stars. Nos encontramos, desde hace ya bastante tiempo, en la tercera isla, técnicamente hablando, aunque la primera era simplemente para hacer el tutorial y poco más, y los primeros pasos, pero bueno, estuvimos en la isla de la bruma eterna, luego estuvimos en la isla del sueño, y ahora estamos en la isla espectral. Bueno, concretamente, ya estamos en la mansión embrujada, que sería la mansión del morador, se ha desbloqueado la bruma esta que había en la puerta, la cual no nos dejaba entrar, porque ya ha ocurrido el eclipse, se supone que estamos en el eclipse, ¿vale? Lo que pasa es que un eclipse no dura tanto tiempo, pero bueno, no pasa nada. Han entrado los cuatro guerreros del solsticio, es decir, nuestros dos personajes principales, más los otros dos, los superiores, luego también está el director, y nos hemos dividido en tres tareas. Los guerreros senior han ido al sótano, nosotros nos hemos ido a los salones de baile, para llegar hasta el jardín, y del jardín iremos, se supone que tenemos que acabar con el horror botánico, esa es nuestra misión, mientras que el director se está encargando de un sello que hay en la parte de arriba, en la zona central de la casa. Así que, ha sido una zona bastante, 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 bastante complicada, en mi opinión, sobre todo por los, a ver, los bailarines eran jodidos, eran los enemigos que salieron, los bailarines eran bastante jodidos, porque quitan una burrada de vida, pero me parece mucho más exagerado la parte de, la parte de los libros. Es cierto que los libros estaban diseñados para que, no les, o sea, porque solamente lanzan magias, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer contra ellos es intentar quitarles todos los hechizos posibles, pero claro, bueno, nos pueden lanzar la burbuja, nos lanzan el fuego a todo, no sé, ahora vi un par de combates que han sido muy, muy complicados, pero bueno. Siempre tenemos, siempre tenemos las reliquias a mano por si podemos utilizarlas. De momento no me han hecho falta, pero empezamos a sudar un poquito, ¿vale? Así que, ya hemos terminado la parte del jardín, se supone que aquí debería de estar el jefe, lo que yo me imagino, y luego se nos queda esta puerta que imagino que por aquí podremos continuar de alguna forma. Así que, iremos. Esto por aquí. Ah, no, es una... Es que parecía que podías engancharte para escalar. Pues ahí está, efectivamente, y sí. Ahí tenemos al jefe. Vale, primero los brazos, ¿verdad? Bonico. Hostia puta. Ajá, vale. Vale, con calma, con calma. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, es complicado, pero se puede hacer. Flor superior, horror botánico, flor inferior, flor inferior, flor superior. ¿Por qué tengo la sensación de que me van a joder vivo aquí? Ah, muy bien, pues acabo de cagarla completamente. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Joder. Vale. Vale. Madre mía Y que os voy a cazar así por cojones Y un que marronazo aquí, ¿no? ¿Cómo vamos? Vale, este tía Esta tía no está haciendo nada Porque ahora mismo No hace falta nada de veneno Y ahora aquí Esto es imposible Lo que deberíamos de hacer ahora es Lanzar esto Y que golpeara tres veces contra el Habilidades Con el Lunerang Muy bien, muy bien, muy bien Estoy finísimo hoy Estoy finísimo Así por cojones Cago en todo lo que se menea mil veces Vale, te voy a pensar un momento No le pillo, no le pillo el timing a ese golpe La madre que me parió Vale No me lo creo No me lo creo ¿Cómo puede ser tan inútil? Como están muy lejos Vale, ya da Danza veneno Claro que sí, guapi Claro que sí Tenemos que hacer el combo No hay más cojones Luz restauradora Ahora pega este Nada Vale Es que tienen que caer los cuatro brazos Para poder enfrentarnos al jefe O sea, todavía no nos estamos enfrentando al jefe Estamos calentando un poquito Vale Como aquel que Ah, ya lo tenemos Vale, perdón No he dicho nada, disculpadme Mira Me he equivocado Vale Bien, bien, bien No Vamos a ir a por los brazos Como levanten los brazos Como levanten los brazos Me va a joder Lo que no están los escritos Porque podríamos dejarle Un brazo vivo Y pegarle al núcleo Al centro Nos quedamos Más a gusto que Dios Pero es que no está atacando todavía Lo curioso es que no está atacando todavía El horror botánico ¿Veis? Porque nunca le sale el contador No está atacando Vale Vale, ahora sí que empiezo a atacar Vale Entonces Vale Vale No Vale 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 Para Bueno que haces? es que lo sabía, es que lo puto sabía, es que lo puto sabía no os pongamos nerviosos, todavía no, vale? si esto funcionara los dejaría a todos muy tocados he hecho cero de daño? vale, 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 la puta madre que los parió vale la puta madre que los parió Vale, solamente podemos golpear al horror botánico O sea, hacerle daño al horror botánico cuando los cuatro brazos están abajo Ya, vale Y lo que hace es un ataque que tiene mucho cooldown Es decir, tiene cuatro turnos de cooldown Y lo que hace es levantar todos los brazos Entonces nuestro combate es contra los brazos Y luego pegarle la hostia más gorda posible en esos cuatro turnos que tenemos libres Vale, entendido, pero no va a ser nada fácil Vale, es que lanzan magias a tomar por culo Vale ¡Gracias! 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 A ver, ¿Qué nos interesa? ¿Lanzar un combo ahora? o lanzar un combo cuando levanten los brazos yo creo que será mejor cuando lancen los brazos vale 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 Hace daño solar De corte y de veneno Y afecta a todos los enemigos También puede funcionar Es que aquí hacemos daño solar Principalmente Prefiero esto Y como lo hemos cargado Ahora caen todos de un taponazo Eso es lo que yo estaba buscando Vale Al dejar esferas en el suelo Podemos recogerlas Y hacer el ataque más poderoso No Y hacer el ataque más poderoso Y hacer el ataque más poderoso Vale Que tenemos un problema Vale tenemos un problema Acabamos de cagarla muy fuerte Porque no tenemos el combo subido Sube más rápido el combo Cuando tenemos esto bajo Vale Fallo mío Esto lo hacemos así Vale Vale No me pasa nada No me lo puedo creer Pues he me ido a la mierda Esto en un momento Que lo tenía controlado No me pasa nada Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Vamos a esperar a que esta mujer se levante Espero que sepáis donde os metéis Ya que ya hemos matado al bicho Y desde aquí llegamos al principio Bueno casi al principio Bueno casi al principio Vamos a esperar a que esta mujer se levante Y deberíamos de tener ¿No teníamos por aquí un punto de guardado? Como me lo he imaginado Vale, ahora la pregunta es ¿En el sótano podemos pasar al sótano? No, lo han bloqueado En el sótano no podemos visitarlo Vale, cada uno ha hecho ya su parte Por supuesto los veteranos han terminado antes que nosotros Viene hecho derrotando al horror botánico El morador de la aflicción está detrás de esta barrera Acompañadme Mi querido Garl, tu valor es una elección de humildad Pero esta vez no puedes participar Tranquilo director, me limitaré a observar Se lía, se lía Pregunta, ¿por qué ponemos una escalera ahí si no podemos entrar? A vuestros puestos La runa que he preparado obligará al morador de la aflicción a materializarse Debo mantener la concentración para que sea vulnerable Confío en que me mantendréis vivo Y que eliminaréis a este engendro del mal ¿Podéis hacerlo? No, aquí viene Preparaos y que no os engañe su aspecto Es inmensamente poderoso Inmensamente poderoso Vale, podemos manejar al anciano Con 280 puntos de vitalidad Que hijo de la gran chingada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se concentra en la runa En la runa lunar Para aumentar el daño del grupo Podemos curar Vale, o aumentamos el daño del grupo Eh... Vaya Ok, vale No pasa nada Claro, es que estos Ellos también atacan Entonces, claro No me queda muy claro ¿Qué es lo que debo de hacer yo aquí? El aire Es un tape Trescientos setenta y cinco Dios queBebinado le hemos metido ¿No? Vulnerable al fuego ¿Cuál de los dos es el real? Igual, se supone que este es el real, pero... Vale, simplemente es que hacemos mucho daño Por lo que estoy viendo Simplemente con hacer esto Sí, hacemos mucho daño Siempre que utilicemos cualquier tipo de magia Los ataques físicos no hacen nada Mantenemos runa Vale, perfecto Porque ya ha sido la que ha curado Ahora ya esto se complica un poquito Nosotros Nuestros dos personajes no pueden No pueden eliminarlo todo Casi, pero no Vale, y ahora Vale, y ahora hacemos así ¿Para qué? Ay no, me ha faltado la luna Púas de armas Ya has hecho una mierda de daño Al tener runa Vale, mejor que este tío ataque Bueno, es que ahora mismo tenemos que atacar Quedamos o no Fijaos que no le atacan al viejo nunca El colega tiene una jeta Que se tira un morro y se lo pisa Vale Mantenemos runa Y ahora Me falta un punto Para hacerlo guay Gracias por ver el video Cague Cague mucho Es inútil, ni siquiera muestra su auténtica forma. Demasiado para esa runa. Los preparativos se hicieron bien, solo necesitamos luz más directa del eclipse. Garl, sube al tejado y consigue hacer que entre más luz. Ahora. Vale, voy. No se os ha ocurrido pegarle un taponazo al tejado con uno de vuestros hechizos y tal. Está bien, no los defraudaré. Tiene que haber una escalera por alguna parte, que la hemos visto antes. Mira, lo que viene a ser esta. Por ahora todo bien, ahora buscar un agujero o algo. ¿Qué es este de aquí? Claro, aquí no tenemos nada. No puedo ni siquiera subir. Aquí. Demasiado sólido. Debo seguir buscando. Es esto de aquí, ¿no? Esto nos va a buscar. Tus amigos te necesitan. Eso es. Hay un orificio detrás de estos escombros. Es hora de destrozar. A ver ahora. Está todo tapado con cascotes. Pesa demasiado. No puedo rendirme ahora. Piensa, Garl, piensa. Es que me veo venir lo que va a pasar. ¡Oh! Eso es lo que me dijo Yoland sobre la pólvora. A lo mejor sí... Seguro que sale a la perfección. Llevo una olla a vapor en la mochila. Vale, a lo mejor... Mejor me tapo con algo. Se mueve solo. Ha funcionado. Y seguro que luego también me sirve. Garl ha aprendido la habilidad de combate. Olla sorpresa. Vale. ¿Pero qué? Ya podías haber avisado antes de hacer eso. Lo hemos conseguido. Perfecto. El morador está mostrando su auténtica forma. Acabemos con esto. Buen diseño. Al César o que es del César tiene buen diseño. ¿Por qué tiene cero de magia el mago este? Ok. Vale. Oh! Vaya. no lo habéis visto venir no es nada no lo habéis visto vale no lo habéis visto 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 es que la cosa en este combate es esta fijaos a Valer le han quitado más de la mitad de la vida ¿qué es lo que sucede? que ella en el momento cada vez que hace un combo cada vez que completa un combo recupera un porcentaje de vida relacionado al daño que hemos hecho claro, normalmente nosotros hacemos un combo de 20-30 puntos nos van a dar pues eso 2, 3, 4, 5 puntos más o menos es lo que nos dan ¿qué es lo que pasa? que aquí cada vez que nosotros cargamos con magia y movemos el ataque del combo con magia lo que hacemos es lo que hacemos es recuperar un montón de vitalidad como hacemos 500 puntos en vez de recuperar 50 puntos 5 puntos recuperamos 50 lo ideal siempre es tener magia en el suelo para que ella se recupere ¿no veis? ella ha hecho 7 puntos ha recuperado 7 puntos de vida con este ataque pues en el siguiente turno va a pegar un pepinazo bastante importante se recupera de vitalidad es decir, no necesita curarse ya empezamos con historias pues tenemos un problema pero tenemos un problema grave además eso ha estado muy chachi ahora nosotros y hacemos hacemos un combo ataque un ataque normal ¿veis? hemos hecho 300 típico de daño y hemos recuperado un montón de vitalidad mantener la runa vale, aquí hay que curar de más cojones queramos o no queramos tenemos que curar que hijo de puta más grande vamos a ver 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 ¡Gracias! ¿A la cura es regeneración? ¡La cura es regeneración! Ah El combate es súper aburrido Porque la clave es Que el viejo esté ahí atento a lo suyo Es lo único que tenemos que estar preocupados Va a lanzar otra vez las guadañas y me va a joder Es que estoy empezando a tener una sospecha Porque las guadañas se pueden bloquear ¿Vale? Es bloqueo, bloqueo, bloqueo Y a la tercera ya o fallo el bloqueo o lo que sea Pero parece que cuanto más bloqueo más daño me hacen Fijaos como me han dejado ¿Veis? ¿Veis el poco daño que hace si lo bloqueamos? Parece que cuanto más bloqueamos más daño hace Vale, mantenemos la runa O sea, no hay que bloquear las guadañas Cuanto más bloqueadas las guadañas Más daño recibimos Madre que parió el juego este Por culo Pesao Venga, y esto va a parar a Garl Si, lo estoy esperando Rápido, destruida el núcleo Hostia, la liamos No lo permitiré Y aquí es cuando se lía ¿Será ahí? Suelta el arma ahora mismo Cuéntales lo que Carlyna, explícate de inmediato Usa el cristal ahora, Brook Games Prefiero que sea rápido Un segundo Vale Brook Games No Hemos intentado razonar contigo Pero no nos deja selección Tenía mala cara esta mujer Desde el principio Hácelo Hácelo Estos son los cuatro villanos estos Que nos hemos encontrado desde el principio Uno, dos, tres, cuatro Así que habéis cumplido vuestra parte del trato después de todo Regresad al lugar del que salisteis demonios Estas mentes no las retorceréis El anciano está tenso El anciano está tenso Tenso y también confuso ¿Qué queréis? Lo mismo que tus dos ex amigos aquí presentes Y quienes nacieron durante el solsticio vivan libres ¿No se les obliga a entrenar? A entrenar y a luchar contra monstruos Mentira Vosotros adoráis al Fleshmancer Sin los guerreros del solsticio El mundo estará condenado No estaría condenado Esto cumple nuestras condiciones Erlina ¿Por qué? Aceptamos el trato Solo nos pidieron que concuráramos una luna de sangre Y luego se acabará este sinsentido La luna de sangre Y un núcleo de morador Me apunto lo de luna de sangre Parece que se ha liado Esto es importante No Vaya Y los rápido Por fin El morador del conflicto será resucitado Resucitado y también fortalecido ¿Por qué? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? Te has preguntado ¿Cómo sería tener una vida propia? ¿Pero por qué? Acabamos de vencer al último morador Eso no lo sabes seguro ¿Y no ves que nada en absoluto de este conflicto interminable es culpa tuya? Eso no quita que no sea nuestra responsabilidad O vuestra Ya que estamos No es tarde, Brugames Destruye el núcleo Lo siento, Valer Hemos tomado una decisión ¿Por qué rendirse ahora? Algunos todavía podríamos ascender Adiós, guardianes No me hagas reír ¿Cuántos siglos hemos pasado sufriendo a la espera de esa falsa promesa? ¿No crees que ya habría sucedido? Basta de charla Hay que completar el ritual antes de que pase el eclipse El eclipse más largo de la historia No, no podéis Oh, ya lo creo que sí Podemos y lo haremos Llegó el momento de resucitar al morador del conflicto Ahora, darnos la luna de sangre Llegó el momento de resucitar al morador del conflicto DIN ¿Qué pasa? Pero el ancestro de la niebla dijo... ¿Cómo han podido? Director. Hay que volver deprisa. No parece gravemente herido. Tendrá mucho que asimilar. Nada que no arregle una sopita. ¿Los gemelos no? Tranquilo, director. Necesitas descansar. Gracias, joven. Has sido muy atento. No hay de qué. Valer, Sail. Sí, director. Necesito más tiempo para recuperarme. Nuestros enemigos deben estar ahora mismo en el viejo castillo del Fleshmancer, en la isla Meseta. Vale. Vale. Ahora mismo no se puede llegar a la isla Meseta, pero confío en que se me ocurra algo mientras medito. Mientras tanto, comprobaréis el estado de Brisk. Evalúen los daños y haced lo que puedan para ayudar a los supervivientes. Ahora mismo. Gracias, jóvenes. Me reuniré con vosotros cuando esté preparado. Iré ahora mismo. Nos vemos en Brisk. Pues que necesitaréis a un capitán pirata. O una capitana. Vale. Bueno, estaba claro que se iba a liar. Antes o después. Estaba saliendo todo demasiado a pedir de boca, claro. Ahora tenemos... A los cuatro rivales. Es decir, a estos cuatro enmascarados. Uno, dos, tres, cuatro. Los dos guerreros anteriores del solsticio seguramente también se darán de hostias con nosotros. Imagino. Y ya veremos qué más. Hostia, pues. Todavía queda tela. De hecho, prácticamente como si acabara de empezar el juego. La cosa es que nos podemos marchar de aquí, ¿no? ¿Queréis quedaros a dormir? No. Vuelvete en otro momento. A dormir, ¿no? Porque tenemos la vida a tope. La vida a ir a tope. Ah, mira. Aquí están todos los fantasmas. Entonces será cierto. ¿De verdad lo conseguisteis? Parece que la mortaja nocturna se queda. Pero librarse del avance. No tener más miedo. La capitana se acaba de marchar. Se comporta de forma rara desde que llegamos. O sea, nada más. Vaya, todos estuvisteis geniales. Enhorabuena. No estáis orgullosos. Salva estáis a un montón de gente, grumetes. Han pasado muchas cosas y todavía lo estamos asimilando. ¿A qué viene esa cara larga? ¿Ha pasado algo impredecible? Ni que vuestro mentor hubiera resultado ser el malo desde el principio o algo. Otro. Lo único que dice es mi apellido es no sé qué, no sé cuántas y soltar tópicos de los juegos de rol. O de cualquier aventura al uso. ¿Qué es eso? Bueno, mi apellido es bienintencionada. Lo siento, no sabía que era tan grave. Tranquila, Yolanda. Es mucho que asimilar ahora mismo. Bueno, si hay algo que puede hacer, decídmelo, ¿vale? Hay una cosa. Lo que queráis. Brisk fue muy castigada. Tenemos órdenes de regresar a evaluar los daños y ayudar. Consideradlo hecho, chaval. Entonces, ¿estáis listos para elevar anclas? Si ya habéis terminado aquí, claro. Vale, todavía no. Pero casi que sí, ¿vale? Un segundito. Yo que vosotros me alejaría del bosque maldito. Vale, muchas gracias por la frase, señor. Hace mil años que esto ya estaba más que pasado. Vale. Brisk, nos vendría muy bien volver a Brisk. Porque tenemos aquí el jueguecito. Si pudiéramos jugar otra vez, estaría bien. Cataclismo. ¡Uh! Vale, no podemos salir fuera. O sea, solamente podemos continuar. Vale. Pues listos y nos vamos. Archivos grandiosos. Donde el narrador, ¿no? Con la resurrección del morador del conflicto, que anuncia un reinado de terror que se pensaba superado, hay poca esperanza para un mundo en el que solo quedan tres guerreros del solsticio. Con el velo de mentiras ya levantado y parte de su inocencia perdida, nuestros héroes regresan a Brisk, mientras su director busca un modo de llegar a la isla meseta. Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo, pronto entrarán de lleno en el ojo del huracán para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral. O sea, la del despertino, seguramente. Me juego el cuello que es el despertino. El morador cayó en mitad del pueblo. Ahí está Serai. Perdón, puedo llegar tarde. Manos a la obra. ¿Cómo? 375 puntos de vida cada uno, pero estamos tontos. ¿Estamos tontos o qué? Es que atacan a cada turno. ¿Pero qué putísima locura es esto? Ah, vale. Son muy vulnerables. Vale, vale. Vale, 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 vale. No nos pongamos tontos. Tampoco le falta ponerse así. Vale, son muy vulnerables. Buah, tengan un castañazo de experiencia bastante importante. Son muchos más fuertes que con los que luchamos en la mansión. Este morador del conflicto debe de ser formidable. Y no habrá un eclipse pronto. Tiene que haber una manera. Despejemos lo que podamos. El morador habrá caído en alguna parte. Debemos encontrarlo. Vale, ahora parece ser que este poblado... No me comáis, no me comáis, no me comáis. Oye, ya estás a salvo. Busca a Yolanda en el muelle. Su grupo te mantendrá a salvo. Querreros del solsticio. A la plaza sea Luana. Por favor, ayúdate a los demás. Vale, pues el pueblo se ha convertido en una mazmorra. Por decirlo de alguna forma. Este es mercader, ¿no? Sí. Lo perdimos casi todo en el cataclismo. Pero si hay algo que necesitáis comprar para el viaje, usaremos el dinero para reconstruir. Es que tiene lo mismo de siempre. Es que tiene lo mismo de siempre. Por eso es el camino bueno. Creo que es por aquí el camino bueno. No me queda del todo claro. Sí, este es el camino bueno. Vale. Vale, más o menos sabemos cómo funciona. Son muy débiles a la magia. Así que, bueno, pues no hay demasiado problema. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Continuaremos ya en el próximo vídeo. En el regreso a Brisk. Y vamos a ver cómo nos solventamos todo este problema. Supongo que tendremos un... Si no, un combate. Quizás sí con este morador del conflicto. Así que tendremos, por lo menos lo veremos. A veces es que habían caído como una serie de meteoritos. Pues uno de ellos sería de haber sido este morador del conflicto. Así que nada, pues ya se ha roto el juego. Todo estaba siendo muy... Estaba siendo todo muy a pedir de boca. Tenía que romperse en algún momento. Pues ahí estaba. Lo dicho. Hasta aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A Sea of Stars. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.